Todos los escritores que formaron parte del boom empezaron siendo periodistas. Digo, bueno, todos o casi todos. Apenas empezaron a tener éxitos con sus novelas y qué sé yo, abandonaron el periodismo con un par de excepciones, diría yo. Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Todos los demás se alejaron del periodismo como si eso fuera una especie de ganapán, de oficio un poco espurio, de prima hermana menor de la literatura. Yo creo que claramente la generación mía y la de la gente que viene detrás no piensa eso. No piensa el periodismo como un ganapán, no piensa el periodismo como aquello que nos va a permitir llegar algún día a un editor que nos mire y nos diga, ah, querés publicar tu novela, tu cuento, perfecto. Claro, te conozco, sos periodista. Me parece que los caminos de la canonización y de la consagración, de alguna forma, o de la legitimación, cambiaron en ese sentido. Me parece que el periodismo narrativo hoy por hoy tiene como mucha entidad, muy válidamente hay gente que hace las dos cosas y las hace muy bien ambas, pero me parece que esas aspiraciones han cambiado, han cambiado mucho.